Hola, buenos días, soy Daniel, soy palmero, tengo 22 años, desde que me enteré del proyecto Supe que era para mi, me encanta ser acampada con mis amigos, divertirme, reírme, vacilar, me encanta disfrutar, vivir cada momento, aprender cada día algo nuevo, me encanta la naturaleza de mi pasión, es donde me consigo relajarme totalmente, estoy terminando turismo y creo que esta experiencia me puede aportar una manera de dar a conocer la isla mucho más auténtica y la verdad, ¿por qué puedo? Hacer una paella, hacer una garbancita, un bocadillo de sardina con cebolla y me encanta cocinar, soy buen fogonero, sé hacer un buen fuego y bueno, estuve en grupos de multiaventura y quiero dar lo mejor de mi y no sé, quiero pertenecer a este movimiento, creo que estamos en un momento de, estamos en un momento que hay que cambiar y quiero pertenecer a esto.